Hasta que el chaval dijo basta Y tras intentar arrebatarle el pañuelo a su colega Echó mano de la sudadera y volvió a las andadas ¿A por una cerveza? No, respondió tres veces con su sonrisa de angelito Y tal vez pensó Pretenden comprarme por siete bolsas de pipas para que traicione vilmente al equipo de mi alma Y volvió el niño a las andadas Y vio que su ardor empezaba a ser contagioso Y por eso animó más fuerte Marcó al Atlético el segundo y en su cara se podía adivinar el... ¿Desánimo? Marcadores así son los que prueban la lealtad de un hincha de verdad Aunque quieran taparle la boca Yo soy amigo de mi equipo Y nadie le hará callar Y su equipo no se jugaba nada pero a él le iba la vida en ello Hasta la camiseta le estorbaba Bueno, igual no le estorbaba tanto Mejor con camiseta Y entonces Osasuna marcó el uno a dos Cuidado, ¿eh? Le advirtió su colega el de atrás por los pinchos de la valla Pero a estas alturas el niño ya estaba fuera de sí Poseído por el espíritu del hooligan que lleva dentro Como si del empate de Osasuna dependiera su propia vida Pero tanta energía no sirvió de nada Acabó el partido y él hacía como que no El público aplaudía y sus rivales le tendieron la mano Era una cuestión de orgullo De dignidad Le habían querido comprar por siete bolsas de pipas Y eso cumbió por un momento Pero una y no más Con mi equipo no se juega